El gobierno surcoreano ha endurecido este jueves su postura frente a la huelga de transportistas que afecta al país desde hace ya dos semanas. Así emitió una segunda orden ejecutiva que penalizará a aquellos que no retornen al trabajo y que afecta a los camioneros que trabajan para los sectores petroquímico y del acero. El texto ha sido aprobado en una sesión del gabinete presidido por el primer ministro Han Duk-Sho y refrendada después por el presidente Jong Suk-yeol. El gobierno surcoreano puede emitir estas órdenes cuando considera que los paros prolongados empiezan a dañar a la economía nacional. Aquellos que cumplan el decreto pueden ser penados con multas de hasta 30 millones de wones, es decir, 22.000 dólares o hasta tres años de prisión. Se trata de la primera normativa de este tipo que pone en marcha el Ejecutivo desde que se legislara en 2004. Desde el pasado 24 de noviembre, miles de transportistas de todo el país permanecen en huelga para pedir que se extienda la duración de una normativa especial que permite fijar tarifas mínimas para cada porte.